Este se llama Drake the Lawyer y los tres cerdos. El primer cerdito fue al supermercado, pero lo chocaron por detrás. Ay, no. El segundo cerdito se resbaló y cayó en el trabajo. El tercer cerdito estaba caminando a la escuela cuando llegó a un auto. ¿Estaba bien? Sí, lo eran, porque todos llamaron a Drake the Lawyer. Está a salvo con Drake. Funciona cada vez. Estaba que tenía razón por esa escuela.